Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente ¿Qué onda Chespring? ¿Qué onda Perlón? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Oye Chespring, ¿qué? ¿No estás trabajando ahorita la refrigeración en el aire? Sí, por mi cuenta Ah bueno, este... Ahorita para que intercambiemos un número Ya tienes el mío creo No, no te he visto, sí, por favor No, no te he visto, sí, por favor No, no te he visto, sí, por favor No, no te he visto, sí, por favor